¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy no vamos a estar en vivo, vamos a estar a través de las redes sociales, como ha ocurrido otras veces, pero en este caso, bueno, vengo a dejarles algunas de las noticias que ocurrieron en el día de hoy y tienen que ver obviamente con la actualidad. Vamos a hablar de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy por la mañana a través de sus redes sociales anunció que va a recusar a la jueza que está investigando el atentado y que ya tiene detenidos y a su vez lo vínculo a través de un video que puso también en las redes y puso al aire en distintos medios de comunicación la periodista Julia Mengolini. En ese video se cuenta específicamente que hubo un testigo que se presentó después del atentado en sede judicial, dio precisiones, dijo específicamente que escuchó al diputado Gerardo Milman, diputado del PRO, ex funcionario de seguridad de la gestión Bullrich y a su vez muy ligado a la cuestión de la inteligencia en Argentina. Ese testigo dijo que lo vio en un bar, situó el bar a pocas cuadras del Congreso, a pocos metros del Congreso Nacional. Milman estaba en compañía de dos mujeres que después se supo quiénes eran porque en un primer momento fueron llamadas a declarar, negaron la existencia de esa reunión, le mostraron con pruebas de cámaras que esa reunión existió y debieron ante la evidencia rendirse y decir que bueno, sí, existió la reunión y en esa reunión el testigo dijo, cuando la maten a Cristina, yo voy a estar de viaje en la costa. Cuando escuchó esto, cuando reconoció el testigo a Milman, obviamente el testigo no, 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 por lo menos hasta ahora no tiene unidad, está siendo anónimo, lo que pasó es que ni siquiera fue llamado a declarar el actual diputado Milman, con lo cual hoy Cristina Fernández lo que hizo fue publicar este video, decir directamente que Milman está detrás de ese atentado, lo vinculó a Gerardo Milman con el atentado a su propia persona, la vicepresidenta, y también instruyó, según ella, según el anuncio que hizo, a sus abogados para que recusen, que es un recurso judicial obviamente que tiene para tratar de correr, a la jueza Capuchetti de la investigación que está llevando adelante. Hay toda una situación de revuelo en ese sentido y termina ese video con la frase de a Cristina, ¿la quieren presa o muerta? Esperamos respuestas políticas de cuál es esa vinculación que tiene Gerardo Milman según la vicepresidenta. Toda una situación, así que bueno, síganos por las redes sociales, que vamos a estar hoy por aquí.